Ideas al aire, creatividad en acción. Hace poco tuve la oportunidad de platicar con José Luis Martín, reconocidísimo productor audiovisual, quien hace algún tiempo atrás fue conocido como V.J. Machaca, y que además fue uno de los miembros fundadores del colectivo Nortec Visual. Es un prolífico compositor que incluso por un tiempo fue bajista de Tijuana No, y que ha participado en un sinfín de proyectos que literalmente le han dado la vuelta al mundo. Licenciado en comunicación, profesor, investigador, y sobre todo creativo que actualmente explora las fronteras entre el documental, el videoarte y la composición musical. Director del proyecto Anthropotrip Live Cinema, y en sus propias palabras, alguien que sigue siendo perseguido en el internet por el nombre de Huicho. Acompáñenme en esta interesantísima plática, en la que descubriremos un poco sobre el pasado de José Luis Martín. ¿Cómo estás? Venga, muy bien, Tomás, muy bien. Aquí andamos. Pues platicame un poco, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿A qué te dedicas? ¿Quién es José Luis Martín? José Luis Martín en este momento, entre otras cosas, es un profe de carrera, o sea, que elabora de tiempo completo en el Colegio de Comunicación de la Universidad del Cresor Juana. Aquí es donde nos conocemos tú y yo, por supuesto, y bueno, aquí es donde me toca desarrollar un poquito de investigación y bueno, como licenciado en Comunicación que soy, y un licenciado en Comunicación que se ha especializado en los temas y en las prácticas de la realización audiovisual, sobre todo cinematográfica, sobre todo lo que tiene que ver con el cine no ficción. Es mi, digamos, lo que más me llama es el cine no ficción y cuestiones que tienen que ver con cine experimental, video experimental, vijing, o sea, las técnicas que ponen práctica un videojockey, videomapping, etcétera, ¿no? Por ahí va el rollo. Bueno, ahora, ¿cómo llego yo acá? Pues, más bien, ¿de dónde llego? Llego de la Autónoma de Baja California. Este, me importan desde Tijuana. Y, pues, me importan, o me traen para acá, me ofrecen esta chamba a partir, por supuesto, de mi historia, como le sucede a todo mundo. Y mi historia tiene que ver con toda una generación de, hace algún tiempo, jóvenes. Sí, jóvenes que crecimos, entonces, en la frontera Tijuana-San Diego y fue una generación amplia, decenas de jóvenes que nos tocó un momento muy, de mucha efervescencia en aquella ciudad, o más bien en aquella región del país, mucha efervescencia y un momento en el que a nivel global, bueno, se desarrollaba la internet, se implementaban las laptops como instrumentos de creación de, vaya, para la producción creativa audiovisual y, pues, ya estaban, desde finales de los noventas, cuando yo estuve en la universidad, pues, ya estaba entrando muy fuerte toda la internet y se detonaban todas estas posibilidades de otras formas de ser, otras formas de estar, otras formas de entenderse, de entendernos y de compartir ideas, pensamientos, discursos y acciones en el mundo contemporáneo, el mundo contemporáneo en ese momento de transición de siglos que marca profundamente mi historia hasta hoy día. De hecho, hubo un movimiento fuerte en toda esta zona del país de pensadores que hacían cosas de manera tal vez no tan tradicional que empezaron a experimentar con no solo herramientas como las laptops sino también con otras herramientas relacionadas con el medio audiovisual. Sí, ¿y si podemos hablar un poquito de eso? Sí, sí, claro, por supuesto. Bueno, y pudiéramos, para ubicar una etiqueta más o menos reconocible que nos lleva hacia la cultura popular, musical, contemporánea, pues, podemos hablar de la generación Nortec. Alguna gente la menciona así. Nortec, como sabemos, es un colectivo de música electrónica que justo en esos momentos, bueno, empiezan a producir desde una lógica local esta propuesta que responde a esa etiqueta. Local porque, bueno, a partir de estas tecnologías digitales en desarrollo, en pleno desarrollo, en diferentes partes del mundo se empiezan a mezclar elementos simbólicos regionales o locales con los lenguajes que venían de la historia de la música electrónica, ¿no? Desde Alemania, desde Estados Unidos, desde Inglaterra, desde diferentes partes, la escuela de Detroit, la escuela de Berlín, la escuela de Chicago, pues, si quieres hablarlo en términos... Muy generales. Y muy académicos, tal vez la escuela. Bueno, pero las tendencias, pues, los géneros musicales y las movidas, las movidas culturales. Entonces, bueno, entonces en Tijuana surge por ahí un grupo de músicos que ya tienen su propia trayectoria, músicos que tendrían, pues, ocho años más que yo, diez años más que yo, o sea, venían de la generación previa en la ciudad de Tijuana y tenían mucha más experiencia, pero resulta, pues, que coincido con algunos de ellos estudiando la universidad. Entonces, como a nivel global pasó, la música electrónica se va instituyendo, institucionalizando en los circuitos de la cultura popular musical, de los festivales y demás, y empieza a emerger cada vez más, empieza a dejar los clubes, no a dejar, sino a trascender los clubes más subterráneos para irse colocando, pues, fuerte en escenarios más grandes, en festivales y demás, y en una industria más amplia. Y, bueno, cosa que ya habían hecho durante los ochentos muchas bandas, muchísimas bandas, muchas, muchas. Pero yo hablo también en términos nacionales, nacionales y regionales latinoamericanos. Empieza una efervescencia interesante. Y es ahí que surgen estos músicos a hacer lo suyo, que fue mezclar sonidos de música norteña y de banda sinaloense, que es lo que suena fuerte en el noroeste del país. Y, pues, bueno, va a ser mezclarlo con los lenguajes, las estrategias estéticas, simbólicas de la música electrónica, que ya venía mencionando. Entonces, bueno, estos músicos, yo estudiando en ese momento, estaba estudiando la licenciatura en comunicación, porque era lo más cercano a la cinematografía que había en mi rancho, y lo más cercano a las cámaras. Tengo una relación muy íntima con la cuestión de la fotografía. Desde toda mi vida. Y después con el video, por lo tanto. Entonces nos invitan a producir estos visuales, que es lo que hacen muchos grupos de... Vaya, visuales para música hay casi desde que hay proyecciones, cinematográficas y conciertos. Pero va un poco con esta idea del remix, no solo de sonidos, sino también de agregarle imágenes. No nada más el clásico videoclip, sino romper mucho con el esquema tradicional de trabajar sonidos e imágenes. Y de ahí vengo, de ahí vengo. Y de ahí venimos a esta generación. Y hay un subgrupo dentro de esta gran generación, que fue el colectivo Nortec Visual. El colectivo Nortec Visual estaba liderado por diseñadores gráficos, que eran también músicos de Nortec, conformando este proyecto de nombre Clorofila. Y eran dos diseñadores gráficos, que en ese momento ya tenían un nivel, ya habían egresado de sus estudios profesionales, algunos en California, otros en Tijuana. Y bueno, el caso es que Fritz Torres y Jorge Verdín eran los diseñadores gráficos de Nortec, diseñan toda la imagen, todo el vestido en términos de diseño gráfico, y todo el concepto de Nortec, entre los visuales. Sin embargo, a la par, y en un nivel mucho más amateur, mucho más amateur, y todo lo que hacemos lo hacíamos con camaritas caseras, pues, estábamos los, que después fuimos los videojockeys, los videojockeys del colectivo Nortec, que conformamos Nortec Visual. Y era, pues, abordar el video, y como éramos un grupo de cinco jóvenes, pachecos, locochones, vagos, pero vagos en serio. Por lo menos, ¿así los etiquetaban? No, literalmente pachecos. O sea, literalmente pachecos. Te hablaban un grupo de jóvenes que estudiaban en la universidad y que se fumaban unos churros, se metían en una cheves, antes de, o después de clase, y agarrábamos los carros y vámonos a las tripas de la ciudad, a los bajos mundos, ¿sí? Noche con noche, muchas veces, noche tras noche, muchas veces, de martes a sábado, a domingo, así. Era una vagancia radical. Pero, y nos metíamos a los bajos mundos, ¿sí? De concierto en concierto. Algunos éramos incluso músicos ya en ese entonces, pero veníamos de una línea más punky. Sí, yo tenía una banda de skate punk desde el 1993, y ya más o menos sonábamos en ese microcircuito, pues, en la ciudad. Pero de ahí pasamos a conocer lo que era la teoría de la comunicación, pues, ¿no? A conocer lo que era un poquito la filosofía de la comunicación, a conocer... Éramos pachecos y mierda, ¿sí? Entonces, éramos muy clavados. Ahora sí que clávate en la textura, y en la textura rugosa del bajo mundo... En todos los sentidos de la palabra. ...esposo, pues, del Tijuana, que no es poco decir. Y nos fuimos nutriendo estos símbolos. Entonces, a pesar de que nuestra producción era horrenda en términos técnicos, teníamos ese feeling que nos transmite a la ciudad, una ciudad que, si dejamos a un lado los prejuicios y los efectos secundarios, ¿no?, brinda una efervescencia y brindó una efervescencia simbólica muy fuerte, pues, y una especie de caldo de cultivo de los términos semióticos que en poco tiempo nos llevaría a darle la vuelta al mundo, literalmente, en este intercambio simbólico, en el campo cultural de la música y el arte. Y entonces, así, combinamos de alguna manera la vagancia con la nerdés y se hizo una especie de cóctel ahí interesante. Y, bueno, empezamos a experimentar e experimentar con la mezcla de estas imágenes que recogíamos en esos paseos inmorales, literalmente desde los noventas, desde antes de Cerati y su canción Paseo Inmoral, teníamos ese término y lo cual viene a reforzar Cerati, ¿no?, para nosotros, bueno, que después lo conocimos en ese contexto también. Pero, bueno, sea como sea, más allá de donde venga el término, eso no importa, lo que importa era, en sí, el paseo inmoral y esa ruptura con lo convencional, esa ruptura con la moralidad, ese hacer, apropiarte la ciudad y entrar en contacto desde una curiosidad que respondía a un espíritu un tanto antropológico, y decir, güey, yo quiero conocer lo que ahí pasa. ¿Qué está pasando? Era la pregunta que siempre nos llevaba a esos bajos mundos. ¿Qué está pasando? Y era irnos, meternos a los bares más horrendos, pero más maravillosos, claro, y estar en una mesa con una serie ahí de transvestis o de prostitutas o de narcotraficantes o de migrantes perdidos en el alcohol, un tanto como nosotros, porque éramos migrantes en nuestra propia ciudad, si éramos nómadas, pues, y hablar con la gente, hablar de tú a tú en súper buen pedo y en términos curiosos. Claro. ¿Qué onda contigo? ¿Qué pedo? Y acotorrear, 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 y eso nos nutrió mucho. Entonces, estos músicos y estos diseñadores gráficos que tienen un nivel de producción excelente ya en esos puntos, dicen, bueno, estos pinches morros, baquetones y locochones, algo tienen. Entonces nos llaman y, y bueno, nos sometieron a un nivel de exigencia muy interesante en términos de hagan las cosas bien, fue una especie de gurús y tiranos en lo tecnológico y en lo, y en lo estético, pero que nos ayudaron a dar el brinco, pues, y, y fue una, una atención muy intención en términos de relación de producción muy interesante, de tal manera que, eh, prácticamente brincaron a otro nivel completamente diferente. En bien poquito tiempo, en bien poquito tiempo y ya en el momento nos tenías ahí produciendo en la casa de Sergio Brown, voy a decir los nombres, Sergio Brown, Salvador Ricalde, Iván Díaz Robledo, Octavio Castellanos y José Luis Martín, como los, los videojockeys, que somos una muestra representativa de toda una gran generación, pero por hacer del destino y por aferre, pues nos quedamos nosotros como los videojockeys, de tal manera, de Norte, de tal manera que nos toca fundar lo que fue la primera generación y no sé si ha habido otra generación en torno de colectivo, de videojockeys, no ha habido otro colectivo y me parecen una desgracia. Hay gente que lo practica. Triste. Triste, pero bueno, por ahí va el rollo. Quería retomar un poco el tema de creatividad y ingerir todo tipo de sustancias. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Van ligadas o se puede tener el proceso de creatividad remixando sin recurrir a nada, digamos, tradicionalmente tóxico, drogas, alcohol, etcétera? Sí, definitivamente es claro que sí. Claro que sí, por supuesto que sí. Yo te hablo de un periodo de algunos años de mi vida y es un periodo de algunos años de mi vida, pues, y yo sigo mucho tiempo después de eso produciendo. Siendo creativo con un plan completamente diferente. ¿Tomando café? La cafeína es mi droga de elección actualmente, ¿no? Tomo café todo el pinche día, eso sí, ¿no? Soy, mi perfil es así, no va a cambiar, pues, obsesivo, compulsivo y adictivo, pues, pero esa adicción tiene que ver también con otros procesos, otras obsesiones que van hacia la experimentación técnica también. ¿Cómo definirías tú, digamos, lo que es el proceso creativo como tal, independientemente de lo que suceda en cuestión fisiológica, sino simplemente en cuestión mental? ¿Cómo consideras tú el proceso creativo? Con un estado alterado de conciencia, posiblemente más elevado que lo que la cotidianidad nos permite. ¿Es lo que le llaman los psicólogos el estado de flow? ¿O algo por el estilo? Sí, puede ser así, mencionado así, y tiene que ver con, aquí podríamos entrar un poquito en teorías de la observación, observar y observarse observando, y entonces podemos conectar con la teoría de la mirada de segundo orden, vamos hacia lo sociológico, ¿sí? Hacia... Es como abstraerte de ti mismo y verte desde fuera. verte desde fuera viendo lo que ves. ¿Qué ves? ¿Cómo lo ves? ¿Desde dónde lo ves? Mientras te das cuenta de eso, te observas viéndote, ese tipo de despliegues, pues, de despliegues de puntos de vista, de despliegues de estrategias de observación, que mucha gente llega a ellos, pues, de muchas maneras. Lo importante es llegar. ¿Cómo? Pues, bueno, vayos a saber. Y lo delicado es que mucha gente utiliza ciertas sustancias simplemente para tratar de llegar a este punto y luego se queda enganchado. No, no, no. No, la sustancia, no con el proceso creativo. Además, este... También va a analizar los efectos secundarios de cualquier sustancia. O de cualquier hábito, porque no necesariamente... Está cabrón, pues, también está cabrón, es irresponsable, porque tengo que decirlo, pues, de toda esta generación que yo hablo en Tijuana, pues, por supuesto que no todos se metían drogas, ¿no? Aunque es una de las ciudades con históricamente... Que ha desarrollado históricamente mayores índices o niveles de consumo de estufo de pacientes. Lo que es delicado porque llega a términos de enfermedad. Claro. Entonces, implica esa parte de la enfermedad y también lo llegamos a vivir, ¿no? Entonces, si hablar, banalizar y... No, sí, mete uno chulo, si va a ser los visados más chingados de la vida. No, no es cierto. ¿Qué pasa con alguien? Así nos costó. Así nos costó, pues. O sea, la ciudad la vivimos, la disfrutamos, nos metimos a las tripas, pero la ciudad nos vomitó, ¿no? Nos llevó a vomitar y nos dimos de madrazas. Pero eso después, el arte, cuando tocas fondo, pues, una vez que te metes tan a fondo en un contexto de ese tipo, no sales limpio, no sales bien librado. Claro, temprano te va a dar unas cachetadas. Te va a dar unas pinches cachetadas. Sí, sí, sí. Pero una vez que entiendes eso y, bueno, empiezas a modular tus hábitos y demás, pues, bueno, el arte se convierte, es como la puerta de entrada y de salida hacia la autodestrucción más sabrosa y también el regreso a casa más necesario, más urgente, ¿no? O hacia una creación que de otra forma no se podría haber dado. Claro, y, pues, todo eso va a estar haciendo catarsis, pues, ahora es todo un tema, pero creo que históricamente sí ha habido bastante puntos de confluencia a partir de historias individuales y colectivas de producción artística que, bueno, unen inevitablemente la experimentación con sustancias, la unen a la producción artística, sin embargo, no es algo que sea necesario. Definitivamente no. Simplemente cada quien habla desde su propio sitio. Claro, exacto. Digo, es que lo pregunto porque mucho, o sea, sí está como ese clásico mito del del creativo solitario, ¿no? Si nos vamos a temas de tecnología podríamos hablar de Edison y de Tesla que son como dos puntos opuestos. Los loquitos iluminados. Exacto, los locos iluminados tocados por alguna entidad divina o como le quieras llamar. Y por otro lado tienes gente que hace las cosas auténticamente, las hace porque quiere hacerlas, pero no depende de lo que hay alrededor tuyo, sino, bueno, obviamente son influencias que te llegan, pero no necesariamente de lo que te metes, sino más bien lo que dejas pasar a través de un filtro y cómo lo reintegras. Sí, tiene que ver con el recorrer y fluir en la vida a través de diferentes contextos. Y tiene que ver con los inputs y los outputs, como esta imagen, me gusta la metáfora de la caja negra, que no sabemos qué chingados pasa entre nosotros, sabemos lo que entra y lo que sale, y lo que nos entra y lo que nos sale, ¿no? y qué pasa adentro, pues ni siquiera nosotros no lo podemos saber. Y eso tiene que ver con los procesos de creatividad también. Vaya usted a saber cómo chingados quedamos, yo no tengo la menor idea, pero algo pasa, algo pasa y se procesan flujos simbólicos y me parece fascinante, pues. Y mucho más intangibles de lo que aparenta, ¿no? Sé que estás estudiando o estudiaste algo muy relacionado con pensamiento complejo y pues esto de la caja negra va muy de acuerdo con eso. A veces tratamos de explicar cosas que siguen siendo misterios, pero los queremos explicar de manera lógica y coherente cuando en realidad va mucho más allá de eso. Sí, y tiene que ver con la herencia moderna, pues moderna no contemporánea, moderna de la modernidad, pues, del pensamiento racional. que todo es, o sea, en algún punto de la historia y a partir de procesos son difíciles de abarcar, pues, porque son así, complejos, pero bueno, en algún punto de la historia nos desbalanceamos hacia lo racional, pues, yo creo, me atrevo a asegurar que estoy de acuerdo pues con un desbalance. O fue inclinado hacia un extremo que va a regresar y que va regresando. En algún momento tal vez hasta otro extremo y luego se equilibran. Ah, sí, y vamos regresando. Pero bueno, sí, el pensamiento totalmente racional pues también es algo que se complementa con estas cuestiones de buscar un momento de contemplación, de buscar un momento de reflexividad, de preguntarse siempre qué está pasando y por qué veo lo que está pasando así y qué está pasando mientras yo veo eso. ¿Qué opinas de gente como Brian Eno que dice que los artistas viven en la periferia? No sé si me convence mucho la metáfora de centro y periferia actualmente. Esa es una pregunta que a veces hago frecuentemente a creativos, ¿no? ¿Por qué no crees en una parte de centro y periferia? ¿Crees que hay algo más integral? Simplemente no me convence mucho pero vamos a a ver, vamos a pensar en esa metáfora. Dentro, si retomamos la metáfora del centro y la periferia, ¿sí? Lo cual ahí me remite a una imagen de circunferencia, un plano, ¿sí? Circular, territorial. Pero bueno, puede ser también conceptual. Si retomamos la noción de centro y periferia de Brian Eno y la utilidad que ésta puede tener para referirse a los artistas y cómo aborda a un creativo o un artista su labor, creo que hasta cierto punto sí, creo que hasta cierto punto la labor creativa profunda puede pensarse en términos de periferia si por centro entendemos lo tradicional, lo convencional, lo sólido, lo inamovible, lo que ya no ves porque das por sentado, lo ya ritualizado, lo ya institucionalizado, lo que tiene que ser, ¿por qué? Pues porque así es, pues resulta que no, las cosas nunca serán estáticas. Yo creo que más que piedra somos agua y acabo de sonar bien pinche chibi. pero somos un flujo en constante movimiento y en constante transformación, yo creo. Y tal vez lo que comentas del movimiento norte que es justamente eso, tal vez no es una periferia pero es un submundo o alguna otra forma de llegar a un ambiente, un lugar, un contexto que de la forma tradicional jamás lo hubieras podido lograr. Y es algo que ya fue, es algo que ya fue, tuvo su momento, empieza como algo, si tú quieres, periférico, como algo transgresor, transgresor de qué, pues de, de, de romper, de matrices simbólicas que no se mezclaban entre sí, llega a esta lógica, se implementa en esa región, empezamos a tejer cosas con hilos de diferentes naturalezas y tuvo su momento, yo te hablo de hace mucho tiempo, yo trabajé de 1999 al 2009 en Norte y con un par de años ahí de, de interrupción, pero mi última, mi última presentación como videojockey norteco fue en la Plaza Santo Domingo en el 2009. Que ya para términos actuales es la historia, ¿no? Sí, ya es mucho tiempo atrás, mucho tiempo atrás, pero es un antecedente que me, que yo planteo como para decir de dónde vengo y qué es lo que me trae ahora aquí a esta ciudad, esa historia es lo que me trae. Clarísimo. También quería preguntarte un poco sobre tecnología, qué tecnología te gusta usar, cuándo no te gusta usar tecnología y tal vez qué recomendación le puedes dar a los chavos jóvenes, bueno, es que todos somos jóvenes en ese sentido, pero en ese contexto es muy relativo, pero qué le puedes recomendar a otras personas que están en este camino de descubrir su tal vez vocación creativa a través de la tecnología o sin la tecnología, qué le recomendarías que usen o no. Fíjate que que más que un apego a la tecnología, siento un verdadero apego a la observación. Entonces cualquier cosa que me permita procesar y darle salida a estos outputs que de alguna manera misteriosa se procesan en esta caja negra que somos nosotros, a partir de los inputs que te da la observación y siento el apego a la observación porque te genera un mayor número y mayor profundidad de inputs. Ok. Sí. Abre, abre las entradas, ¿sí? Y las multiplica, las complejiza precisamente. Entonces más, 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 entra más, entra más, entra más, de alguna manera lo procesamos y sale. Cualquier cosa que ayude a funcionar esta caja negra y a generar modulaciones o variantes de ese funcionamiento, pues está bien, bienvenida. por ejemplo, empezamos nosotros con lo que ve la mano, VHS, camaritas, Hi8, en la mochila, vaciadas a, con un cable RCA, a una, a una, a una, yo creo que esta era VHS, rec stop, rec stop, montajes en casa, caseros, este, degradando, degradando las cintas hasta que generara una especie de glitch o proto glitch, pensando en términos de estéticas más contemporáneas y luego las volvíamos a pasar a la cámara y luego, bueno, salen al mercado las, las computadoras, las laptops, portátiles, las laptops y nos enteramos de que había software desde inicio del siglo, había software para, pues para ya darle un tratamiento musical a la imagen en vivo y bueno, lo que antes hacía la gente con proyectores de Super 8 manipulando las cintas con sus manos que todavía se hace la onda del cine expandido, pues ya se puede hacer en las computadoras y migramos y entonces empezamos a combinar laptops con cámaras, Hi8, luego salen una serie de, de una línea de cámaras Sony que fueron las primeras camaritas bajo el formato Digital 8 que era un Hi8 que grababa digital y ya traen Firewire, entonces gracias al Firewire pues ya pudimos procesar en la compu lo que grabamos con esas camaritas que traíamos directamente sin pasar por VHS que traíamos en las mochilas y así se fue y ahora pues que uso ahora pues uso sigo trabajando con mi computadora y con una cámara es muy relevante lo que comentabas más bien es el input y esto es un medio a través del cual puedes llegar a procesar o a trabajar una imagen un sonido un concepto pero no es tanto la tecnología como tal sino el input o más bien la salida que te da esta herramienta para generar un input a esta caja negra cualquier cosa que permita el cine digital eso me interesa y bueno si el cine digital se convierte pronto en el cine o lo gráfico que estamos esperando pues también me va a interesar ahora pues es eso y actualmente trabajo con cámaras de SLR igual en la mochila cargando la mochila siempre es una idea de un cine muy doméstico un cine muy artesanal un cine un cine mochilero porque si se trata de observar hay que caminar hay que recorrer hay que viajar con los pies por la ciudad así es como yo lo he vivido y entre ciudades pues y en ese viaje ir registrando los resultados de las observaciones tanto en cuaderno o en el teléfono con una notita este como en términos audiovisuales y luego procesar ese es como mi acercamiento entonces yo pienso también que mi forma de entender la cinematografía es tiene una herencia histórica de un cine podemos pensar algunos ejemplos como Jonas Mecas aunque yo empecé haciendo esto sin tener la menor idea de quién era Jonas Mecas pero eso me entero tiempo después como siempre pasa de que hubo mucha gente que más o menos conectaba con lo que uno pensaba en su momento y en su espacio y bueno hablo de Jonas Mecas es para hablar de un cine doméstico un cine artesanal un cine hecho en casa un cine tal vez hasta mal hecho ni siquiera propósito pero auténtico pero auténtico digo mal hecho si lo mides con la vara industrial tecnológico pero hay otras formas y otras medidas y podemos pensar en cine de mercado y en cine no de mercado totalmente y entonces y es lo que me gusta hablar también con mis alumnos que no todo el capital es monetario y retomamos una vez más la onda sociológica pensemos o sea vaya de qué carajos me puede servir a mí ir a explorar la ciudad hacer un videito y todo experimental que no cumple con los requerimientos técnicos de una cinematografía ni con las convenciones narrativas de una cinematografía más establecida pues o sea no son películas no son documentales y qué hago yo con eso claro qué hago con eso bueno pues se procesa de múltiples y posibles maneras si entendemos que estas experiencias van generando al mismo tiempo que se nutren de cierto capital cultural una vez que las empiezas a hacer y te vuelves visible haciendo esas locuras sea lo que sean generas capital simbólico una vez que te identifican como alguien creativo que algo está haciendo está medio mal hecho pero algo tiene hay una idea en el fondo hay algo hay algún discurso que tal vez le interese a alguien entonces te puede pasar como a mí me pasó pues a nosotros te llaman para trabajar en algo aunque después tengas que poner las pilas y alcanzar el nivel técnico adecuado pero eso es una consecuencia porque inicia como un fenómeno tal vez de aprendizaje o descubrimiento y luego viene toda la parte de la observación y el cuestionamiento de alcanzar este nivel técnico y pasas para hacer realidad del capital cultural en pleno desarrollo al capital simbólico una vez que te identifican como alguien que pueda hacer cierto tipo de locuras correcto y esas locuras pueden ser rentables en cierto contexto en cierto momento pero no es el objetivo aunque no es el objetivo principal siempre hay que tener claro que se pueden capitalizar de diferentes maneras y eso te lleva a tener ganancias en términos de plusvalía tal cual en términos de capital económico de ganancias en términos de monedas o de bits pero y eso pasa entonces si uno está también abierto a esas posibilidades tarde o temprano bueno lo puedes capitalizar y años después de que empezaste estos rollos empecé a entender lo que sería mi pequeño modelo de negocios y funciona a partir de una triada que es la docencia o sea primero la creación en términos libres en términos pasionales viscerales en términos urbanos en términos cinematográficos después de eso la docencia y la investigación van muy de la mano pero se complementan perfectamente y además pues construir un discurso de que ah mira pues si somos nosotros los que leímos la vueltita al mundo en algunas partes en algunas ciudades por algunas ciudades pues circulando por algunas ciudades y bueno pues resulta que eso fue mi manera de resolver mi necesidad comunicacional mediática simbólica que necesidades tienes tú déjame ayudarte y entonces te conviertes en un vendedor exacto y así y ya simplemente para cerrar desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo si alguien quisiera ponerse en contacto contigo que puede consultar o en donde te puede localizar o quieres que incluyamos alguna liga o algún si pues un proyecto el que un proyecto el que me voy trabajando desde hace cinco añitos después de la era norte es antropotrip es antropotrip.com o si me buscan en facebook con esa a partir de esa palabrita precisamente viaje antropológico antropotrip o el viaje de ser hombre o mujer pues pero en este caso el viaje de ser antropotrip este pues ahí me gusta padrísimo pues ha sido un agasajo platicar contigo igual y espero que se repita pronto una segunda versión de esta plática venga muy bien gracias gracias que tal interesantísimo verdad espero que pronto podamos hacer una segunda versión de este podcast y platicar con José Luis sobre el presente y futuro de su trabajo porque vienen proyectos muy interesantes en camino por lo pronto te recomiendo entrar a la página de antropotrip.com para que conozcas un poco más sobre el trabajo de este gran creativo justamente en antropotrip.com encontré todas las canciones que elegí para fundar este podcast y te invito a disfrutarlas en la sección de galería y soundtrack 1 como siempre te invito a echarle un vistazo a las notas del podcast donde hay enlaces a sitios interesantes igualmente te invito a escribirme al mail hola para cualquier idea comentario o sugerencia que tengas nos escuchamos pronto y te deseo una semana llena de inspiración creativa a lakemia de inspiración humana donde hay enlaces paraрь el开사 de花